Bueno, bueno, habrá que verlo, yo ojalá, o sea, un Sub-2 sería inédito en el universo, o sea, no hay un Sub-2 de ninguna manera, serías un visionario, bueno, eres un visionario, hay que ver si tu visión es cierta, yo confío que sí, o sea, Sub-2 Leon sería la hostia. Uh, ¿cómo tarda esto, no? Qué raro. Sub-2, sí, ese es el objetivo, no Sub-5, no Sub-2, no Sub-3, o sea, no, no me refiero a bajar los minutos, sino a bajar totalmente hasta Sub-2 horas. Eso es lo que me dice él, yo no estoy seguro, pero, si se puede, se puede. Tan poderosa es la Magnum, ya veremos. Yo nunca he jugado mucho con la Magnum en este juego, además. Es una pena que no haya lanzo que desinteres, entonces ya sería totalmente... Si ves un, apúntale a la cabeza, es lo mejor. Bueno, a ver si no sale bien lo de correr, lo de correr, ¿sabes? Te acuerdas de hacer eso, ¿no? Correr sin que el tío se bugue. Si corremos los dos, no se buguean. Puedo sentir el salteo, el salteo. Salteao. Me voy a tener un chico ahorita en la cara que se va a dar el rostro. El chico ahorita. El hall de la fama de Firmantales, Chikorita y Sony, abatidos. ¿A que cuelgo y te llamo? Lo siento, lo siento. Oye, ¿y esta publicidad tan gratuita de Pizza Hut aquí en la serie? ¿A que sí? Yo por culpa de eso tuve que llamar a Telepizza esa misma noche. Me gasté 20 pavos, 20 y pico pavos en Pizza. Es muy bestia la p*** publicidad, tío. ¡Anu! ¡Anu! ¿Has echado un herpon? ¡No! ¡No, aquí está la Magnum! ¡Jejeje! ¡Mira, yo tampoco! Vale, pégate a mí, please. Aquí no, aquí lo adelantamos. No puedo llegar a esa puerta. Dios. Vale, aquí. Aquí, aquí Bien Oh, te ha hecho andar, mierda Qué cojones Te ha hecho andar Mientras no se bugue no pasa nada Lo haremos, tú no te alejes Leni, cuando puedas tienes que ir a mi chat y probar el nuevo comando ¿Qué comando? El comando es Chikorita El comando es Chikorita Manu Manu He metido el comando He metido el comando Chikorita En mi chat Ah, es muy gracioso Es sorpresa Me ha quedado otra vez Es sorpresa Oh, me ha cortado el palo El comando Chikorita te abanea cuando lo pone No sé A ver qué pálida será ¿Quién ha hecho eso? El Pablo Messi, pruébalo, Pablo Es un Azi No Es un no y basta No, pero no No sé qué puede ser No sé qué puede ser No sé qué puede ser ¿Puede ser? ¿Ahora cae todo rayo? No. Creo que nos tenemos que adelantar a él aquí también. Si estamos por esa esquina y cae el rayo, creo que podemos correr hasta la puerta. Me conozco. Me voy a arrepentir. No, hombre. No creo que sea algo de van. Al final he cambiado de arma antes de que saltara lo de apuntar. Que listo soy. Papá. Papá. Están. Están fuera. Nos están esperando en casa. ¿Cómo salimos de acá? El aparcamiento subterráneo. El ascensor está ahí. Con suerte, señor. Quítemos esto de en medio. ¿Quita? Me alegro de que estuvieses aquí. ¿Quita? Eso significa morir en japonés. Pero es lo que dice siempre cuando dice morir. ¿Quita? En el mío, en mi char. En el de Free, en el de Free. ¿Quita? Eyy, Essencia, whatsapp? Eyy, Essencia, whatsapp. We're aiming for some showers. For two hours. ¿Quita? Es que va a saltar salteado. Va a estar salteado todavia. Va a saltar salteado saltando. No, no. No lo sé, va a estar salteado primantales. Lo cojo Chicorita. Me va a acordar de Chicorita, vamo. No, más que del sol. Yeah, aiming for sub 2 hours. Sisu believes that there is a way, so we'll see. Infinitamo? Yeah, Infinitamo. Magnum. Straight Magnum. Oh. Oh. Elena, coge el arma. ¡Que no entren! Ok. Ok. Vale. Estamos prendiendo tiempo aquí, WTF. Dos, tres segundos. Siete segundos. Ocho segundos hemos perdido, eh. Pero bueno. Cosas raras que pasan aquí. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Que hemos hecho mal? Bueno. Solo hay que mejorar ocho minutos. Señor. Es que me dirá. Supongo que es en los bosses que los mataremos de un tiro. Que por movimiento no creo que sea. Si eso se extiende en forma gaseosa. Quien quiera que lo haya respirado se habrá contagiado. Sí, pero... Entonces, ¿por qué hay tanto silencio? Todo esto me da una respuesta. No, no! Yosony, ¿te puedes mover un poquito más a la derecha? No quería molestar. Teni, Dime. Te puedes mover un poquito más a la derecha? ¿En dónde? Es que me estás tapando la pantalla con tu cabeza Me pregunto si habrá supervivientes Sobre todo para ti, cuando tienes que pasar por cuevas agachadas No saltes, joder No quites el dedo del gatillo, vas a ver qué hay a la vuelta en la esquina Entendido, adelante Yo creo que más rápido es tropezarse con esto Esto está en el, por cojones Da igual los cojones Ehhh... por eso me va a dar que es ni... Ehhh... por eso me va a dar que es ni... Vamos a ver una genera que viene con el leech. Que leech. Que amenaza. Que abrazo. ¿Para qué queremos? ¿Para qué queremos? ¿Para qué queremos? Si tenemos a mi amigo. Se dice. ¡Bueno! Vale, ya me diste un buen golpe. He estado ayer. ¡Bueno! ¡Adrien! ¡Está con tu puta madre! No sé si se vuelve para abajo. ¡Mierda! Probé con el Twitcher, pero no... Oh, va, va. ¡Elena! Lo que nos falta. Hostia, que cagada. Te ha sido para atrás. Te pasó también en la galandilla del final del juego. Ya casi habéis llegado. ¡Seguid! Acabamos de encontrar nuestro billete de salida. Mierda, no hay llaves. ¿Estás seguro? Estoy más probado en la guantera. No. No. Lejemos su puerta. Espera. He encontrado las llaves. Detrás no hay nadie. Marche atrás. Ah... Vale. Yo estoy a gusto para hacer eso, ¿sabes? Salir por patas en cuanto pueda. Creo que es mejor limpiar un poco para el compañero. La verdad. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. O la verdad. De la verdad es que no hay nadie. No hay nadie. Está nuevo. Tengo que hacerse de hacer una desmante. Chicos, no hay nadie. Leon, Helena, ¿estáis los dos bien? Más o menos, pero necesitamos otra forma de llegar a la carretera. Bueno, he encontrado una ruta subterránea más segura. Las alcantarillas, ¿no? Genial. De esta campaña tenemos el World Record. El split del Capitón 5 es el World Record actual. Dos horas, dos minutos. No hay tiempo más rápido en ninguna categoría. Este es el más rápido. Por mí, Rambam. Aquí hay un poco de Rangie con los zombies. A veces pasan de ti y otras te empiezan a saltar y a veces te empiezan a saltar. Me desayantar un poco ahí. Dos perros, dos perros. No hay tiempo más. ¡Gracias! Míralas. La mía tampoco va. Voy casi a ciegas. ¡Cuidado! ¡Un tren! Joder, joder, joder. No odio eso de tropezar. Quiero echar un vistazo ahí dentro. Ayúdame a subir. Vale. No me dejes. ¡Corre, corre! ¡Uff! ¡Uff! ¡Te va a saltar! Pobre. Vale. 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 Aquí no hace falta los sprays, no te preocupes. no le hace falta es solo si hay una animación después de abrir la puerta si no, no hay más vale, ahora hay que pegar un tirón de abajo que mentira muere en todos los zombies no, no, no no, 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 no 6 segundos con 6,5 bueno, bueno, vamos al menos ganando Deberíais poder cruzar esa zona Para ir a la catedral Mantened el canal abierto Por si os veis Aquí está, joder Elena, un coche Creo que esto no es más Que la punta de mi Espera, te sacaré Dos sinorris Buenas ¿Sabes quién es dos sinorris? ¿No sabes quién es? Pero si es mundialmente conocido ¿Dos sinorris? ¿El que va después del un sinorris? Es que no tienes ni puta idea Va antes, va antes ¿Cómo está hoy el sinvantale? ¿Cómo está hoy el sinvantale? Un ser vengatino No tienes ni puta idea de la esquina hoy en otoño, ¿eh? Ah, y el malo Y el malo Adelante Se nos van a echar encima porque el ruido de esa alarma Solo si nos quedamos aquí Ah, joder. Voy a la puerta, a la llave. 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 Falta un séptimo. Falta un séptimo. Lo tengo mañana. No, no puedo. Lo siento. Voy a la puerta, a la llave. Voy a la puerta, a la llave. Zeny. Zeny. Yo digo que te salta el copyright en este streaming. No, creo. Yo te digo que te va a saltar. Si consigues que me salta el copyright. Si consigues que me salte el copyright por cantar, eres del puto amo, la verdad. Yo siquiera hago que te salta el copyright. Pero si me pones una canción y tan hijo de puta, eso sí. No creo que seas tan salty. No creo. ¿Recuerdas que antes odiaba a los planetas? Sego odiando, pero... No creo que sea la meta. El novio de Maripi. Que solo a ella te feliz. Ahora tendréis que soportar. De momento. La tienda está despejada. ¿Vas a dejar entrar? De acuerdo. Bueno, me voy Zeny. No te vayas. Te dejo ya tranquilo, ¿vale? No te vayas. Tienes que colgar si te pone... O sea, no. Es que yo ahora te lo digo en serio. Yo no sé por qué sí que están salteados por lo de antes. Pero bueno. Y no estoy salteado. Dímelo. No me lo sé mucho. Que no estoy salteado, ¿qué dices? Que no estoy salteado. No, de verdad. Me apetece tocar los cojones. Bueno, ya sé que a ti te apetece tocar los cojones como te dé, ¿no? Pero... Hoy tendrían más motivos para ello. Hoy tendrían más el primer esfuerzo para ello. Todos los cojones son el primer esfuerzo para ello. Esos se han escuchado que ella lo habita. Venga, esta noche. Y me está. Bien. Cuatro. si tienes dos huecos entonces puedes llevar tres ¿tienes los dos anillos con hueco? ¿tienes los dos anillos con hueco? ¿y el colgante? ¿tú no tienes suerte, no? ¿legendario? ah y el amarillo es amarillo, claro, es lo que tienes ¿no tienes suerte? ¿no necesitas algo? aquí estoy bien vas a morir, ¿eh? va a ser un golpe de esto me voy a buscar algo ¿un bomba? ¿no necesitas algo? aquí estoy bien ¿no? esto es japonés lento tú o no necesitas algo ¿ah? no necesitas algo Ay Zeny, que waifu eres, como te gustan las waifu, eh Va a ser mi primer emote, mi waifu El autobus esta aqui, hay que bajar a la calle La esquina de emergencia esta abierta, venga Desamora de cebo esta en medio No, 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 no Vale, casi un 50 segundos, 48 con 3 El dia va a ir el menú, pero bueno Bueno, pero Zeny Free son amigos o familiares? Somos amigos Casi familiares Pero... son amigos Amigos de toda la vida, para siempre. ¿Quién? ¿Tú y yo? ¿Qué dices? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¿Cómo te ocurre decir eso para donde? ¡Suéltame! ¡Mierda! ¿Son amigos o familiares? ¿Otros no? ¡Vamos! 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 ¡Córrate! ¡Oh my God! ¡Vale, ya me sé lo de la C4! Ya verás que guapo. Aunque aún así, tampoco se gana mucho. Se ganarán a lo mejor 5 segundos, 10. ¡Bien! ¡Helena! ¿Estáis bien? Sí. Por alguna razón, estamos vivos. Vamos a bajar por el cementerio para llegar a la catedral. User joined your channel. User left your channel. ¡Vamos! ¡Hasta la catedral! ¡Hasta la catedral! ¡Hasta la catedral! Me voy a pasar sitio del A4. No pasa nada. Me he pasado por poco eso. un poquito mejor hacerlo si saltamos hacia cuando saltan cosas así que hacen que haga una animación en plan tapándose la cara o algo si en ese momento estamos saltando hacia el suelo deslizándonos que no perdamos el control hay que aprender a hacerlo en todos los sitios vale 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 sería perfecto si pudieras ponerla en plan que el perro realmente después de la cena estuviera aún ahí arriba y pum si ganaría mucho tiempo pero ahora sí están por todo por todo ahora vamos a esa catedral ya está en marcha no he ganado algo también ¿qué hace? algunas animaciones buñadas no es así eso porque si le quieres dar una sorpresa a un ciego no tienes que decir que se dame los ojos o vendárselo ¿eh? te ahorras o sea si quieres hacer un espirrón de eso coges a un ciego ¿de qué? le quieres dar una sorpresa a un ciego o sea si quieres dar una sorpresa a alguien no tienes que decirle que a un ciego no tienes que decir que se dame los ojos ni ponerle una venda ni nada si quieres hacer un espirrón alguno lo diría en plan uy uy es como si los ciego y yo no vea que yo no vea y vea ya 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 está ya ha hecho el chiste es que en el fondo yo creo que la lengua española es la más ofensiva contra las discapacidades o sea cualquier frase cualquier cosa es ofensiva para según qué género según lo que sea Leon hola sé que hay alguien ahí dentro abridnos es como el femenino de casi cualquier profesión suena mal suena muy mal suena muy mal suena muy mal pensable mira para mí es como el que sea no es como el que sea sea ¡Ey! ¡Pero ya se! ¡Fu-ku-u-pe-jota! ¡Ah! ¿Le gusta el humor negro? A mi tambien me gusta el humor negro. Demasiado, porque yo al mismo tiempo que me gusta el humor negro soy bastante sencilla. A mi me gusta el humor negro. Siento que tenga humor si, si es algo negro no. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Hemos perdido un poquito de tiempo, un segundo hemos perdido, casi un segundo. Bueno, vamos casi un minuto ahead. Vale, he saltado para atrás, GG life. Me ha trolleado lo que te ha pasado a ti, lo de saltar hacia atrás. Oye, vale. Vale, ahora te vas hacia el otro lado. Ya sabéis lo que va a empezar ahora mismo, Semi Partirte toda la boca, gilipollas Mira, mira Tengo que partirle la cara a algo Algo a alguien, un chicorita o algo Me voy a tratar de tomar un chicorita en el picho Chicorita, siempre contigo Un chicorita con los ojos así en plan X En plan que estaba hecho mierda Rodeado de ataque de arena Es una tormenta de arena, ¿sabes? No tenemos tiempo para esta mierda Que no te parezca que es en plan... Ah, gracias por llamarnos otra vez, no pasa nada Que no te parezca que es en plan discreto, ¿eh? Es muy vasto Es muy vasto A veces se queda ahí el plano en plan 5 segundos de más En plan... ¡Sahat, chavales! Nada más falta que en una escena En sí a las tetas se le censuren los pezones con el logo de... ¡Sahat! Casi, 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 casi Hay tetas, pero no están censuradas ¡No están censuradas! ¡Ugh! No suelen censurar Al menos... Uy, no te lo habías dicho, ¿sabes? Hay tetas de pezón ¿Que sí? Tétate ¡Uy, hay tetas, tetas! ¡Tétate, chavales! ¡Joder! Tétate No muchas Pero se ven algo No se le ven a la... El pelo verde, por desgracia Pero para eso está el deuda y todas las paridades que hay de la gente ¿No se le ve todo el pelito verde? ¿No se le ve...? No es la tendrá el pelo verde No se le ve el potorón y cuba Hostia No sé ni de detalles Porque claro Los animes tienen el pelo de colores, pero es natural, es un mundo paralelo en el que es natural. Con su cotorro, lechuga... Y lo que viene siendo mi peli de zanahoria es una rica ensalada esa. Me da lo que te digo. Jodegeas. Yo me la terminé hace poco y... Y no he visto mucho, ¿vale? Pero para mí me parece el mejor anime que he visto nunca. Es muy típico decir eso. Pero... Esta, cuando la he visto, he dicho... ¡Buah! Tí que ser, tí que ser. La historia me encanta. Los personajes... Todos los personajes cuentan, no hay relleno. No hay ningún capítulo de relleno. Quizá alguno solo. En la primera temporada diría que hay un capítulo de relleno. Se nota mucho, pero... No hay relleno apenas. Y encima ponen las pizzas del Pizza Hut rellenas por los bordes. Sí, sí. Publicidad bastísima. En plan... Te gusta, ¿eh? Mira, me dio palo. No, el Pizza Hut ya no hay. Es... Cambiaron al Domi, no es todas. No hay nada, hay telepizza de mierda. Ah bueno, sigue habiendo Pizza Hut en el... En el que está aquí. Sí. Porque es la misma cadena. Pero... Pizza Hut suerte ya no hay. A ver lo que dura esta. A ver si la hacemos... Una tirada. ¿Has oído eso? ¿Has oído eso? Espero que fuera algo. Venga. ¡Eh! De acuerdo. ... No. YouTube... Suf... Una... La hemos reventado rapidisimo ¿Te gusta ver mucho anime o solo de vez en cuando? Ahora que me he terminado esta me estoy mirando De ver alguna nueva By the way, no tengo los códigos apuntados Ah no, están apuntados Si están apuntados Vale, hemos ganado 52 o 53 segundos Los tengo, los tengo en los splits No me ha guardado El tuyo es 021 021 No me ha guardado Lo tengo No me ha empezado la vuelta No me ha empezado alguna serie Ah, es verdad, me tengo que ver esa La de red Bueno, R-W-L-B-Y Que raro, no? Porque es animado, es en 3D Es... Es interesante Osea que es un castigo raro Osea que es un castigo raro Osea que es un castigo raro No lo cojáis No, no lo cojáis No sé si hay muchas más series así Yo le he dado a la pelirroja Yo le he dado a la pelirroja Yo le he dado a la pelirroja A la calen Capullo que es, tío que capullo que es Nooo Me cansa que me arrastres de aquí para allá Adelante Me vas... Que me lo he estado, mi capullo Espera un poco más Hay que volver Que tiempo no será eso? Así que conoces... No, la tengo que ver es de esas que habla todo el mundo también No lo ha visto Pero hay... Son dos temporadas Osea nos guía del espíritu Pero habíamos ganado tiempo He visto muy pocos, o sea, yo de pequeño veía lo que ponían en los canales, aquí en Cataluña El 33, el 33, el K3, bueno, primero el 33, luego creo que en el año 2000 lo llamaron K3 Hombre, hay que pronunciarlo bien, hay que pronunciarlo bien, hay que pronunciarlo bien, hay que pronunciarlo bien Hola, 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 ¿saps? Em soy empadronado ahí a Madrid y ahora te lo recuerdas del tu pasado, de tus orígenes Natale trabaja por los servicios secretos catalanes, en verdad Está destinado en Madrid ¿Qué? ¿Ha dicho? Que tú eres de los servicios secretos catalanes, en verdad Sí Te envié a Chicorita en una misión secreta Es de la CIA De la Chicorita De la Chicorita Alca 3 Alca 3 No hablo catalán nunca, tío Pero me acuerdo, de verdad Hay dos versiones de la Comunidad Primero la original y la Brotherhood es la que más se me deja al manga Entonces sería la Brotherhood la que hay que ver, ¿no? Si se me deja más al manga A no ser que el anime sea mejor que el manga Porque la gente normalmente siempre está metiendo fuya con Esto es mejor que lo Igual que con los libros y las series Siempre tienen que decir que una cosa es mejor que otra A mí me da igual Yo quiero ver la que sea más Más entretenida la que tenga La que sea mejor objetivamente No sé Y ya está Y eso es cuando estás jugando al diablo Imagínate cuando está cagando O sea, el tío viviéndolo jugando al diablo El tío no estará haciendo Adelante ¡Débora! 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 ¡Aguanta, Débora! El que está gritando, por supuesto, que es Karasu Solo un energúmeno como él puede gritar De esa manera ¡Karasu, eres tú! ¡Manifístate! ¡Skipa! 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 —¡Skipa! —¡Skipa! No verás como le puteas Se te cae el... —¡¡Karван! —¡Skipa! Estoy en World Record Base Tú verás lo que haces, eh Oranda O sea, le doy a seguir Voy a embogar ¡Embogar al poder de Chikuruita! —¡Tamba! —¡Te va re venida! —¡Para... —¡Oye que hoy no me he podido A dormir muy tarde, tío —¿No? —¡Para dos ya! —¿hhh? ¿Por qué no me he podido Porque me tengo que hablar de cagarme en tu puta cabeza, ¿sabes? No, que... Mira, que luego hacemos un poco de un azul, firmantales, para que si el único que se queje sea... Que no, que no, la tengo mañana, que no me he cuidado de mi tarde, en serio. A las 12 menos cuarto tengo que estar en la cañada. Que me... Por lo de coche. Sí, porque el tío de... el tío de la eterna de informática, del APP, se tiene que acercar al taller, que están a tomar por culo, y justo para el mismo taller en el que tengo yo dejado el coche, ¿sabes? No me lo están arreglando, y la han terminado hoy de arreglar. ¡500 pavos! Lo siento mucho, Débora. Todo esto es culpa mía. Entonces, él sube en coche, no tengo que hacer dos buses, ¿no? Tengo que hacer transbordos, si no. ¡Alto! ¡No disparéis, por favor! Sube en coche, tardamos menos, no tardo casi dos horas, tardamos como media hora, una hora. Y ya no hace mis cosas aquí, ¿sabes? A ver, tengo que hacer un pared, ¿eh? Dios, también la carretera eléctrica, ¿sabes? A ver cómo responde. Me han cambiado el clausro, Manuel. ¡Débora! ¿Dónde estás? ¿Sabes qué gusto me va a dar cuando arranque la primera el coche? Sí. Lo siento mucho, Débora. Ya no tienes pezones, Débora. Ya ves. Es la peor parte de matar, que pierde los pezones. Ten, no te confundas. Más adelante lo entenderás. Y también ha perdido la rasga del culo de adelante. Efectos ocupar en medio. Yo la verdad es que me estoy poniendo cachondo con ese bicho, ¿eh? No, no te confundas. 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 Ya lo he oído. No te confundas. Cuando pasan más de dos días sin mojar el churro, ya... Ya malo. No te confundas. No te confundas. Buena. Adelante, un poco. Un minuto. Yo le daría igual y tanto. ¡Britannia! ¡Britannia! ¡Britannia aquí! Es lo que me gusta ver a los japoneses, porque hablan... dicen ahí lo de... ¡Yes, my lord! En japonés, en inglés roto. ¡Es britannia aquí! ¡Es tu majestad! Estos japoneses, tío, están... Estos japoneses... Estos japoneses... Estos japoneses... Aunque Débora esté mutada, yo le daría igual. Hombre, la verdad es que estaba muy húmeda esta mutada. A lo mejor era de esas que, aunque quisiera, no... Ahí no entraba nada. Sin un poco de ayudas. Te nace un agujero. Profesional. Profesional... En la farmacia. Estos japoneses... Estos japoneses... No contaría con él. ¡Oh, my lord! ¡No me dios! ¡Para, Débora! ¡Tú no eres así! ¡Suscríbete! 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 ¡No está lo mal! ¡Buen trabajo! ¡No está lo mal! ¡Buen trabajo! ¡Débora! ¡Débora! ¡Elena! ¡Mierda! ¡Reset! 1 minuto 0-9 De momento vamos 1 minuto y capítulo 3 Y tenemos que salvar... ¿Cuánto? ¿10 minutos? Bueno, ya veremos No puedo ver eso, cabrón ¡Elena! Desenlace ¿Por qué no puedes verlo? Ya... Ya estuve buscando algo, pero... ¡Ya lo sabía yo! No encontré nada... No encontré nada decente, la verdad Muy... Lo que encontré no fue... No era muy... Estaba muy... Porque la gente tiende a exagerarlo todo, ¿sabes? Me ponen... No, ¿eh? Ese laboratorio sudo está justo en ti Así que me arriesgaría a decir... Que sí... ¡Mierda! 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 Putos zombies con los brazos alzados... Digamos, su puta madre... Este puta... ¿En serio? Pedazo de mierda... Ha venido corriendo desde allí... ¡De ping rowendo! Am extremada... ¿Qué pasa? ¿ no quieres verla esa? No... Te dije que no sacará de esas fotos... ¡Pero qué?! En esta puerta puerta pueda presentar... Te dije que no... Yo creo que con el tiempo acabará tirando la puerta abajo, a base de fechazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia puta! ¡Necesito ayuda! ¡Me cago en la hostia! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que tú deberías llevar lo de la estamina, pero a mí quizá me vendría mejor lo de potencia de armas para combinar. Creo que se notaría mucho más. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora estoy a este lado. Tentaré cubrirte cuando pueda. Tú sigue adelante. Vale, Leon. Venga. Leon, no puedo pasar. ¿Puedes abrirla por tu lado? Espera, voy a ver. Espera. ¡No! Y justo me coge, tío. En el último momento. Mierda, tío. ¡Qué tal, mierda! En el último segundo... ¿Puedes pasar ya? Sí, sin problema. No voy a pasar por ahí, ni de broma. Tal vez haya un modo de meter él. ¿Sabes qué? Aquí no hay manivela. Voy a ver si la encuentro. ¿Encontrarla? Nadie te asegura que vaya a estar ahí. Cierto, pero... ¿Qué pueden chingres? ¿Qué? 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 ¡Puda suerte! ¡Puta manivela! ¿Dónde estaba? ¡Puta manivela! ¡Me atropida a un zombie! Ya verás ¡Puta manivela! ¡Puta manivela! ¡Puta manivela! ¡Puta manivela! Hemos bajado. No he perdido 30 segundos. 36'8 estamos ahora. ¡Que rabia joder! muy random ya consigo no sé dónde vamos a conseguir ganar tanto tiempo pero bueno, confío en ti me alegro, no pienso parar hasta que haya apagado con lo que le ha hecho a ti charlie se acaba de conectar a skype con dios con dios jodeado agárrate gracias ten cuidado es una buena caída oh no 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 es que estoy viendo una serie, ahora no puedo alcanzar nada estos tipos no son fáciles de matar no 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 No, 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 no. No, 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 no. Yeah, we have a lot of weapons. Stop running. Fuck. No estamos haciendo paciencia. No están bien. No, no. Me coge igual. Es que es random, tío. Estoy totalmente lejos, fuera de su alcance y te coge la puta pierna igual. Y a veces no te coge ni uno. Que estas cosas me cabrean mucho. Los hitboxes de este juego son lo más bullshit que he visto en la puta historia. Y eso es de cien mucho. Y eso es de cien mucho. Oh. That's lame. Elena, no. 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 Eso es. Eso es. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Quíte acá! ¡Oh oh! Pero me quedas juntando la dinamita Madre mía Terrible Hemos perdido 27 segundos Jajajajaja Ahhhhhhh Ni sanon Bid Ya le da todo Si está más obsesionado vale, Chicorita Chicorita Hazte con todo, menos con Chicorita Hay que ser hipster propiosas de Chicorita Yo es que quería ser un visionario Osea Un avanzado a mi un poco Adelante Zenith No hay que un poco para la derecha Que no veo la serie con tu cabeza aquí en medio Gracias hombre, muy amable De nada hombre No Hemos llegado a tiempo No 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 Capa, capa. Hay uno de los otros que se tiene ahí como otro, ¿no? ¡Joder! ¿Puedes decir peor las cosas? ¡Britanios! 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 ¡Primero apaga el piloto automático para poder pasar a Manuel! ¡Ahora pulsa el tercer botón de la cuarta hilera del panel superior! A no ser que se lo haga por el ojete... ¡No pasa nada! ¡Prueba de nuevo! ¡Vale! ¡Ahora tira de la palanca de la derecha! ¡Vale! Esto es más difícil de lo que traes. ¡Perfecto! ¡Asciende! ¡Para de nuevo! ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Lion, tira de la palanca! ¡Asciende! ¡Cuántas palancas hacen falta para pilotar esto! ¡Venga! ¡Ya casi estamos! ¡Vamos! ¡Vamos ganando tiempo aquí! A ver el Ustanak este si no nos trollea. En el último Rumpal vamos aquí. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Menos mal que ya estaba listo! ¡Adelante! ¡Tiene de todo! ¡Tiene de todo! ¡Para todos los gustos! ¡Menos para los del survival horror! ¡Para todos los gustos! Ahí es el problema. Se olvida de... de lo que te tiene que acordar. ¡Uuuuh! ¡Mierda! ¡No! ¡No sé! ¡Era demasiado pequeña para comprender lo que estaba pasando entonces! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Los han conseguido! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Voy! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Voy el manete! ¡Pum! 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 ¡Venga! ¡Recibido! ¡Va! ¡Va! ¡Va a pañar el camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jerry! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jerry! Tiene su mérito Al menos no bien equipado Lo que yo decía Indestructible Esperaba que fuera una exageración Hostia, ha caído rápido Aquí se nota las manos Cayó rápido La última vez que notan las manos Vale Uh, un minuto Espíritu de que de troll Por aquí ¿Qué ha sido eso? Problemas Genial Tres cerraduras diferentes Dios En fin, a ver si podemos abrirlas ¿Qué? ¡Eh! ¡Pues vamos bien arriba! ¡Pues venga! ¿Qué es lo que me dice eso? ¡No! ¡Porque no dar la recompensa allá! ¡Ahí te estoy... ¡Qué diablos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vaya! ¡Está diferente! ¡Vamooos! ¿Por qué no es una joda escena esto, tío? ¡Ese truco es nuevo! No entiendo por qué hay cosas que lo son. Hay más que no. Hay cosas más estúpidas. Mira, una llave de candado. Una menos. Faltan dos. ¡Deprisa! Tranquila, Elena. Tranquila. Me relaja la raza. ¡Ahhh! Ah ¿Un bufones? Me he quedado ahí pillado. He encontrado otra llave, solo falta guay. ¡Joder, dale a la T! Me estás empadaísimo, tío. ¡Joder! He encontrado una. Ahora larguémoslo. No, 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 no. ¡Oh, el otro lado! ¡Me cago en el tío! ¡Jajaja! ¡Qué más padre es que ahora! ¡Ahhh, el otro lado! ¡Me cago en el tío! ¡Ese es tío, dale! ¡Nice! ¡Vale! Este QuickTime era muy sumo, eh, cuando salió el juego. En consolas. Hasta que no lo parchearon, es que era muy... No había filial. Tengo ganas. No había... No había... Pero creo que... Seguíamos ganando. Sin... No había... ... ... ... ... ... ... hay que llegar a ese ascensor rápido si los quick time, perder tiempo por los quick time me da mucha roda en este juego ojalá hubiera una manera de quitarlos totalmente totalmente es un juego que sea culpa mía no culpa de esto nooo no tengo tiempo para tus juguetitos le doy yo al ordenador? ok tiene ventaja con el roto creo que con el mando los quick time del ordenador no, son mas fáciles como ves la verduga se trata si, porque estamos informados si, porque estamos informados si, porque tenemos que hacer lo mismo en los legendarios cuando tenemos que pasar mal y cuando tenemos que pasar mal diferentes en total, hasta que no llegan esos hay que esperar a la puta y a veces se mueve vale la idea es activando cerraduras prueba de prototipos en curso estamos en este tormento mas que nada porque dentro de nuestro señor y... tiene cosas hemos descubierto cosas mas grandes en este lugar que no es obligados todo todo va en serio es un ejemplo es un ejemplo pero todo es una persona que es una persona estoy tratando de abrir una terapia pero la seguridad es muy fuerte Aaron para esta manera que no te va a pasar la pena tiene que estar a todos Detectada violación de seguridad en sala 1. Detectada violación de seguridad en sala 0. Detectada violación de seguridad en sala 1. Mierda. Bien, respirad. Podemos hacerlo. Mantened la calma y volved a intentarlo. Detectada violación de seguridad en sala 0. Detectada violación de seguridad en sala 1. Detectada violación de seguridad en sala 0 Detectada violación de seguridad en sala 1 Desactivando cerrado Milo despejando, vamos a por ello Adelante Nada, espera, tenemos que hablar Lo siento, no tengo ganas de chacha Bien Ha sido divertido, adiós A tu amiga le gusta hacer Siempre ha sido así ¡Ada! No la pierdas No lo haré ¡Eh! ¡Vale! ¡Allí, córtale el paso! ¡La tengo! Leon, Elena, responde Si la información de Sherry es correcta, Simmons debería estar ahí delante Tened cuidado Leon, ¿seguro que te parece bien? Nuestro objetivo es Simmons Siempre lo ha sido No te arrepientas de no haberla seguido, ¿verdad? Ya nos ocuparemos de nada después Ahora tenemos que penetrarnos en seguidos ¡Lyon! ¡Vale! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡No podemos dejar que escape! ¡No lo haremos! ¡Esto va a acabar ahora! ¡Vamos a por ti, Simmons! ¡I don't know! ¿Viva Riggs? Tiene una pegatina de chico en el coche Yo creo que no es eso ¡Helena! Ya vas tirando ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! ¡Estamos demasiado cerca! ¡Vamos! ¡Cogamos distancia mientras podamos! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Malditos seas! ¡Vos mataré con mis propios hermanos! ¡Malditos! ¡Cogamos! ¡Vos mataré! eat whatever but spanish food is the same like in all europe you can eat chines, kebab everything about spanish is the same food i mean what the fuck am i saying music food food man fuck 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 he's killing music 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 Claro. No, no. ¡Oh! ¡Dale, aquí hay un buen gol de su mano! ¡Oh, boy! ¡Está rechazado, Adri! ¡Holy shit! ¡Vamos! 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 ¡Perdi montos! Pero... Ya veremos cómo acaba... ¡Central! Aquí, equipo Echo. ¡Escoltamos a los civiles de Tachi a un lugar seguro! ¿Lo hemos matado? No sé, pero hemos hecho lo que hemos podido. ¡En marcha! ¡Eh, tú! ¡No salgas de la fila! Aquí no hay indicios de invención por ti. ¿A qué viene la evacuación? ¡Eh, bueno jugado, hermano! ¡Eh, delicado! ¡Central, aquí, Echo! ¿Me recibe? ¡Echo, aquí, Central! ¡Informe! ¡Eh! ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¡Tenemos que evacuar! ¡Vamos! Hemos detectado tratas del virus C en el gas. Buscamos a su... ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡No te hagas que salgas! ¡Por aquí! ¡Disparadles! ¡Disparad! ¡Todo en orden! ¿Qué tal ahí, pues? No veo más que un puto infierno. Y parece la punta de viceversa. ¡Todo en orden! ¡Todo en orden! ¡Todo en orden! ¡No te acerques! ¡Debemos irnos! ¡Ahí fuera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Deprisa! ¡Adelante! ¡No miras atrás! ¡Ni largo! ¡Mierda! ¡Buena suerte! ¡Adelante! ¡Vale! ¡Agarraos! ¡Bueno! ¡Un pequeño descanso! So do you still think sub 2 hours is possible? Personally not. Personally not. I don't believe that. I don't think it's possible. I mean we can get sub 1-5 maybe but 1-5 I mean but sub 2 hours I think it's impossible. Or at least really hard to do. I mean I don't know. I don't think it's possible at this point. But I don't know if Jesus believes that. I want to believe too. Yeah I don't know. Jesus may be timing the game differently. Maybe he started the game 10 minutes later. Give me a second. Go ahead. Go ahead. I'll try to find out what remains of my team. Thanks. Take care. Take care. Go ahead. Go ahead. The old guy. Equipo Echo. Cambio. What is there? los huevos ahhh ¿estás seguro que es que te mordan los huevos? no sé, ¿eh? ¿te va ese rollo? ufff te quedo bien si quieres ir a una convención con este tío mientras no me te ha de mordar los huevos no pasa nada te vas a decir, mientras no me muero los huevos pero te da igual que te lo muerda, ¿no? mientras no nos has de mordar tú a él que haya afirmatales muérdeme no sé, Zenny, yo creo que no sé, no sé si quieres verlo si quieres verlo si quieres verlo en nuestro stream ooooh si quieres verlo, si quieres verlo si quieres verlo no, no, no me muero no, no me muero so I just focus mainly mainly on spanish y también estoy hablando inglés si quieres no sé no sé si si no si no 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 creo que entienda si no, no se quejaría si 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 Esa reticulada es buena. Y se va, sí. No quiero que un tío me cuente su vida. No quiero que un tío me cuente su vida. No quiero que un tío me cuente su vida. Venga, venga. Este chisme no va a aguantar mucho más. Solo unas cuantas manzanas más. No quiero que un tío me cuente su vida. Alguien se vacía su vida. Venga, no quiero que un tío me cuente. Bueno, chavales. Tienes que fin de que viene pasamos a verte. el fin de que viene pasamos a verte estate duchado, ¿vale? ¿Estás bien? Sí ¡Qué bonito sería! Algo no marcha bien Bueno, Céline, gele con el run que hagas muchos reset Que sueñes con cinco ahorita que va a poder ¡Hala! Te voy, es de mí Venga Vuelvo y te llamo, ¿vale? Para que te salte la llamada Adiós, Céline, adiós Te falle en Céline Nishu, que te tiene ganas ¡Ah, bueno! ¡Ya! ¡Uh! ¡Ya, pues! ¡The beginning of the end! ¿Qué diablos hago aquí? ¡Incidio! Me alegro que estás bien. Voy no más deprisa que puedo. ¿You mean the quick shot thing? No. Aquí vienen. ¿Preparados? ¡Acrimiciarte a ese cabrón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rip! ¡Adiós! ¡Morena! ¡Adiós! ¡No! ¡Malditos! ¡Listos! 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 ¡Dos minutos! Pues sí, sumando lo que hemos perdido, 3, 4, sub 5 es posible, o rozando el sub 5 Pero menos dos horas es imposible, Shisu, admítelo, admítelo Yo creía en ti, pero... No te recomiendo que mires hacia abajo ¡Lo iba a hacerlo! Yeah, I was quickshotting with a machine gun, that is really... ...logical ¡Crucemos los dedos para que no suicidamos! ¡Simmons! Sigue vivo No debería haberse desecho del helicópter ¡Nada! ¡Ha subido! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Basta ya de empezar! ¡Vas a caer, Simmons! ¡Gracias! ¡Vamos, Leon! ¡Date prisa! Siempre me toca ir con la mierda. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ada! ¡Elena, cúbreme! ¡Leon! ¡Ada, me oyes! ¡No puedes acabar así! ¡Adejate de ello, Leon! ¡Dure lo suficiente! ¡Ven con ello! ¡Ven conmigo, amor mío! ¡Estaremos juntos! ¡Para siempre! ¡No, si puedes mirarla! ¡Vamos, despierta! Si de verdad eres Ana, sé que puedes salir de esta. ¡La tuya! Solo estaba descansando la vista. ¡No se puede dormir en el barrio! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! Sí, es una cinemática en teoría y resiste el ataque con la gola. Aquí está en esa mierda que tira de papel con la gola. ¡Uh, qué rápido! ¡Vengada, joder! Se pide la IA también, si la IA es donde está ahora. No sé qué está haciendo la IA ahora. Le está disparando a algún gilipollas.